El equipo enemigo ha tomado la liga Vale, el arma siempre es el rayo congelante, como siempre chavales El rayo congelante, vale chavales El equipo enemigo ha tomado casi dos días sin haber subido un bíblor Entonces no se tiró la que yo, vale La verdad es que no se nos ha quedado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 voy a traer un ingeniero y voy a traerlo una vez más al canal porque bueno, desde que salió la ingeniero a ver vale, eh trae congelante su arma guay la libera traer prendiendo los lights bueno, igual murió, eh bueno, es lo que me gusta de la y ahora eres el campeonato luz, cámara, destrucción 5 minutos Your team has taken the lead. No puedo cambiar porque en si quise hacer el gameplay y mira, así que vamos a darle, ¿no? Si quiero comprarme un Samsung Galaxy S6 o bueno, no sé, dependiendo... Oh, la pastitura. Pero que igual allí, me agarraron de dos lados, chavales. Relativamente estamos ganando porque capturaba las banderas. Bueno, igual, no, pero no me la voy a escuchar demasiado, chavales. No me voy a... Vamos a ganar, ¿eh? Acomoda el lugar. Vale, por lo que vamos, llevamos a ver si tanto es banderas capturadas, ¿vale? Hay un tío que está por la izquierda, que está ya, bueno, ya me dio, pero bueno. Esto es lo que... En serio que el rayo congelante es un poco medio, no sé, bueno. Es muy, pero muy bueno. Es muy, pero muy bueno. Es un arma muy fuerte, pero... Eh, ya que hago tiempo sin hacer esto. Pero en este caso, chicos, vamos a intentar dar la mejor partida que podamos. Eh, no prometo que voy a hacer la niña. No, no, no. La hemos ganado, ¿eh? La hemos ganado. La hemos ganado, la hemos... Ganado, por así decirlo. Chicos, verán, soy nivel 79 para personas que, bueno, son nivel 500. Aún así, bueno, pueden. Eh, pero usando hackers, ¿vale? Si yo usara un hack, obviamente que destrozo la partida, destrozo el servidor. Pero no, ya dice que no quiero usar hackers. Eh, yo no estoy para venir y enseñarles hackers ni nada. Pero solo lo vengo a decir. Bueno, chicos, creo que hasta aquí dejaré el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like. Comentenlo y dejen que parte les gustó más del video. Sé que no he podido, eh, destrozar demasiado. Por lo menos, eh, la gente le ponen una nervacita. Bueno, como verán. Si tuviera el escudo a full, como los hackers, ya... Ya habría destrozado toda la partida. Light's enemy team has taken the lead. tie, ten, 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 ten BSCRIBE Pero al menos lo intento. Diante ya que todas subrayamos en unos centígritos y en 2019. after aplicación, para que los hackers de Ctrl�로 sealerán ¡No! Como verán.